... Seguimos con el caso del crimen del comerciante Emiliano Obelis. El pasado 23 de noviembre acabamos de hablar con el fiscal Miralles, que entiende la causa y que, por su orden, detuvo a dos personas en el transcurso del fin de semana. Primero, en colaboración con unidades operativas de la ciudad, se procedió la detención de un ciudadano de 22 años de edad en calle Dínkelen, a 3200, en la vía pública, y después un allanamiento en una vivienda de calle Santa Rosa, al 1100, en el barrio San Eduardo, donde se detuvo un ciudadano de 18 años de edad. Ambos están sindicados como supuestos autores del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma ocurrido el pasado 23 de noviembre, en el comercio de Juárez Sermán, 1100, en el local del río Cuartense, Emiliano Obelis, de 34 años, que resultó fatalmente herido. Resistió una operación en el Hospital San Antonio de Padua y ya la segunda no la resistió. Se está investigando, están juntando pruebas, decía el propio fiscal hace instantes, pero ahora vamos a conversar con Antonio Obelis, que es el papá de Emiliano, que está en contacto con Puntal AM. Antonio, buen día, Paula, lo saludá. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, acabamos de hablar con el fiscal, sabemos y nos decía que está teniendo diálogo con usted, que usted cada tanto habla, que lo mantienen informado de cómo va la investigación. ¿Cuál es su parecer al respecto al conocerse la detención de estas dos personas? Bueno, mira, lo que pasa es que, a ver, uno tenía una expectativa de que pudiese ser más rápido, a veces cuando ocurren este tipo de causas o de cosas. Preferiría que todo saliese más rápido, a la luz, que todas las fuerzas del orden estén cerca, pero bueno, todo también lleva su tiempo. Así que, gracias a la intervención de las fuerzas y de la investigación, se pudo llevar a cabo estas dos detenciones. Sí, cuando le preguntaba esto al fiscal Miralles recién, que se había, de alguna manera, desde los medios, cuestionado la lentitud, al menos en la palabra oficial, de cómo iba la investigación, de qué se sabía al respecto, él decía que no podía dar detalles para no atorpecer la causa. Mientras tanto, ¿ustedes iban teniendo comunicación con el fiscal o no? No, no, sí, sí, por supuesto, pero éramos cautos porque también nos llegaban, nos bombardeaban de todos lados, amigos, conocidos, que sí, que allá, que Juan, que Pedro. Pero no, no, nosotros no queríamos afirmar nada, nos remitimos a la información que nos podía brindar el fiscal. Porque si no, todo el mundo opina, todo el mundo cree, todo el mundo ve lo que no ve, entonces era mejor que fuese algo más concreto. Nos costó mucho, por supuesto, porque en nuestra cabeza funcionaba mil, todavía tratamos de entender el porqué de esta situación. Eso es lo más loco. Sí, por supuesto, hace muy poquito, hace nada, un poco más de una semana, están en pleno proceso de duelo, mientras están tratando de comprender incluso que una de las hermanas de Emiliano también fue gatillada en su momento, que podría haber resultado herida, ¿no? Sí, 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 nada. Sinceramente, por eso del porqué, de tantas preguntas que me hago, y así, yo siempre tengo esta imagen, a ver, mi hijo herido y todo luchando con este joven, y mi hija también cerca y que le fuese gatillado dos veces en la cabeza. No, 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 realmente no tengo cómo hacer para tratar de entender lo inentendible hasta ahora. Antonio, el fiscal hacía referencia a las pruebas que están, bueno, recabando que tenían, de tal manera que contundentemente se procedió la orden de detención, pero entre los proyectiles y las cámaras de seguridad están tratando de seguir la investigación, ¿no? Para ver cómo va a ser, van a ser llamados a declaración indagatoria esta semana, en principio, porque es una semana corta. ¿Qué expectativa tiene usted al respecto de estos dos sospechosos detenidos hoy que están aquí en la cárcel de Río Cuarto? No, mirá, no, no puedo decir, a ver, esto lo va a revelar primero las cámaras que estén funcionando, porque... Sí, había una que no estaba. Claro, técnicamente, ya lo he repetido un montón de veces. Por lo reiterado, y esto tendría que hacer docencia también en los sistemas de seguridad e informarle a la población. Por los reiterados cortes que puede llegar a sufrir un determinado barrio, se desconfiguran las cámaras. A ver, esa zona sufre muchos cortes eléctricos, entonces mi hijo no la tenía configurada porque estaba desconocida el problema. Esa es una. Y eso va para todo, una especie de enseñanza. Aprendizaje también. Y la otra es que estábamos totalmente tranquilos. No tranquilos, por favor. Había un domo en la esquina y no funcionaba, no estaba en la cámara. Entonces, ¿qué querés que le haga? O sea, ahí aparece lo que yo le digo, la impotencia, porque si estamos diciendo que la ciudad ya tiene cámaras, que hay un seguimiento, te imaginas que al actuar ante un caso tan grave, si ese domo hubiera estado funcionando, yo creería que a las dos horas podrían haber estado detenidos. Si había un seguimiento también, por supuesto. Pero no. Va a decir que hay varias cosas que se juntaron y que eso hizo que se empezara a rever este sistema de seguridad que seguramente funciona, pero no anda. O sea, está, pero no está. El fiscal hizo referencia a que ustedes como familia ya tenían un asesor letrado. ¿Tienen pensado alguna acción? ¿Iniciar alguna acción? ¿Contra quién? No, 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 no. A ver, este señor, el abogado que nosotros tenemos, que es el señor Abrile, es queridante en la causa, pero ¿cómo funciona? Bueno, ya nos van a empezar a explicar, ya nos van a empezar a poner en contacto y en comunicación específica sobre la causa para empezar a caminar sobre ella. Yo jurídicamente no puedo explicar nada. Bueno, sería muy, a ver, sería equivocado de mi parte dar una opinión al respecto. Antonio, y usted ha manifestado... Pero lo están asesorando, indudablemente. Sin duda. Sí, perdón. No, no, ustedes habían manifestado sentir un poco de miedo al respecto por sus declaraciones, como que se está midiendo en lo que dice. ¿Y esto por qué? ¿Usted piensa que fue una cuestión de casualidad o que alguien lo había marcado a Emiliano para ser agredido? No, eso no lo sabemos. No, sinceramente no lo sabemos. Sí nos preocupa la hora. Quiere decir que ya no hay hora para el actor de la delincuencia. Porque fue a las seis de la tarde con chicos que a veces vienen del colegio para darte una idea. chicos que van a comprar, iban a comprar al negocio de mi hijo a comprar artículos escolares, por ejemplo. Por eso ya no hay horario. Antes normalmente era la hora nocturna, el momento de los ilícitos. No, ahora no hay hora. A cualquier hora, a la madrugada, temprano, al mediodía. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros nos hacemos. Y bueno, al actuar con cierta impunidad, facilidades, porque a lo mejor saben o conocen cómo escaparse, dónde ubicarse, desarmar la moto en instante, todos los minutos. Bueno, pero eso lo recaba todo la... Es decir, es lo que sabemos todos, todos, la ciudad, en distintos lugares donde vivimos, pero que no sabemos cómo accionan, ¿sí? Porque ellos se van a encargar en la investigación. Es decir, sabemos qué es lo que hacen, pero no sabemos a dónde o en qué lugar. A lo mejor puede estar al lado de tu casa y vos no lo sabes. Claro. Ya han presenciado hechos de violencia o de inseguridad en la zona, lo hemos charlado incluso en la otra semana que conversamos. Claro, ahí está lo que quería llegar. Con el accidente, con esta locura de mi hijo, en la marcha que se hizo espontáneamente, que nació porque mi hijo era muy querido en el barrio, en la sociedad, porque se dedicaba a hacer eventos sociales, era camarógrafo y fotógrafo también. También estaba estudiando para administración de empresas. O sea, que era conocido también en su movimiento y aparte lo social en cuanto a su negocio, nos pudimos dar cuenta que no solo había el caso de mi hijo que fue muy resonante, sino había otros casos también de violencia, de robos, de sucesiones, de robos seguidos en algunos negocios, pero que no se denunciaron. Está el tema ese no denuncio porque la policía no hace nada, no denuncio porque la justicia no actúa. Entonces, bueno, se van juntando ese tipo de cosas y se explotó. Este fue un detonante. Que yo acá, y lo digo siempre, si vos no denuncias, no hay investigación. Es así de claro. Y por poco que haya sido robo, qué sé yo, yo no cálculo. Siempre que haya un ilícito que sea grave contra tu propiedad o contra tu persona, lo lógico es que denuncies para que ocurra una investigación. Si no, queda la nada. Antonio, le agradecemos el contacto y seguramente volveremos a hablar. Si usted tiene la amabilidad de hablar con los medios, de hacernos saber si está de cerca con la declaración indagatoria que en principio van a ser llamados los acusados esta semana o pasa para la siguiente, estaremos pendientes de esto. Te explico. Sí, ¿sabes por qué? Porque yo te voy a dar un ejemplo político. Ya casi nadie se acuerda de Massa. Ya perdió. Bueno, y acá en esto puede pasar una semana, puede pasar dos semanas y ya se empieza a diluir el tema y todo. Ya después ya nadie se acuerda. Entonces, yo lo voy a tener presente siempre pidiendo justicia por mi hijo. Porque sé que es un proceso lerdo, sé que no es fácil una vez que nos encontremos ante el jurado. Así que eso voy a tener siempre presente de ir colocándolo la justicia para mi hijo. Para no olvidarme. Y no olvidarlo porque no lo puedo, no lo voy a olvidar nunca. Me lo arrebataron de una forma cruel. A quemarropa. ¿Qué pasa? Mi hija gatillado veste en la cabeza. ¿Qué pasa? También esto. ¿El resto de la familia cómo está, Emilian, Antonio? Mira, estamos tratando en lo posible de... No podemos... Yo no le voy a soltar nunca a mi hijo de mi vida. Y mi hija muy conmocionada porque fue la que luchó una violona total para enfrentar, para ayudarlo a mi hijo que ya estaba herido. Ya tenía dos disparos, un disparo letal, sin embargo, luchando con este delincuente y los dos disparos. O sea, hay cosas que mi hija cada rato se lo noto en sus ojos, mi señora en silencio y yo tratando de entender, tratando de entender el porqué de algunas cosas. Y cómo sucede, porque te vuelvo a repetir, nosotros podemos acelerarnos nuestra ida de este mundo cuando somos imprudentes, cuando vamos a un río y nos metemos y no sabemos nadar, cuando vamos a un río que dice prohibido meterte, prohibido bañarte y nos metemos. Cuando vamos a una velocidad súper excesiva en la ruta, nosotros nos adelantamos a ese tipo de cosas que a veces son individuales y provocamos daño a otros. Pero en este caso, no. Mi hijo estaba en el lugar y en el momento adecuado. Estaba trabajando. Ese era su modo de vida. Y entró una clienta, fue atacada y él la defendió. A ver, hizo todo lo incorrecto. Es incorrecto todo lo que hizo mi hijo. Por eso esas cosas no me quedan. Me van a doler siempre. Hay una pesadilla infinita que le he puesto yo ese término que es desde las seis y media de la tarde que fui al hospital hasta las dos de la mañana que me dijeron que se había ido de este mundo. Esa es mi pesadilla infinita. Esperar que abrieran la puerta de cirugía y me dijeron está bien se salvó. Y fue todo lo contrario. Eso no me lo voy a poder olvidar nunca. Jamás. Sin duda, sin duda, Antonio. Es imposible entender lo que está pasando en este momento usted, la familia. Por eso le agradecemos el contacto y estaremos de nuevo reactivándolo apenas se puede, apenas puede ir avanzando en la investigación. Muchas gracias. Un abrazo. No, por favor. Gracias y saludos a toda su audiencia. Y agradecer a Río Cuarto todo el apoyo que he tenido. Gracias, Antonio. Y ustedes también. Y ustedes también. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. Antonio Vélez, es realmente conmovedor escuchar a este papá con la fortaleza, con la integridad, con la que habla a diez días de haber perdido su hijo en las condiciones en las que lo perdió. Uno puede ir a buscar, acelerar el destino, ponerse en riesgo, pero Emiliano dice estaba trabajando y me lo arrebataron de un balazo. A mi hija le gatillaron dos veces la cabeza. Bueno, la familia está pasando por un momento durísimo, está todo en investigación. Hablábamos recién con el fiscal Miralles que nos daba detalles técnicos del caso, de la causa, de la situación indagatoria que en principio puede llegar a ocurrir esta semana, no se sabe por qué semana corta, a lo mejor pasa para la próxima, pero es un caso que el propio Antonio decía, fue muy resonante, pero pasa siempre en la zona, pasa cada dos por tres, ya no hay horarios para la delincuencia, ya no hay horarios para que personas anden armadas gatillando a personas a las seis de la tarde, a las seis, siete de la tarde. la falta de domos, la falta de contención, bueno, un caso realmente que seguimos porque nos toca, como siempre, como cada uno de los casos en donde se pierden la vida de ciudadanos riocuartenses, de la zona, como el de Emiliano, Emiliano Vélez.